Cuando tú te paras como un verdadero ministro, cuando tú te paras como un verdadero pastor, cuando tú te paras como un verdadero predicador de la palabra, no te van a andar en carroza, pastor. Si crees que por predicar la palabra tal y como está, sin quitarle ni ponerle, te van a andar en carroza, te equivocaste y andaste al carnaval de San Miguel mejor. Pero ahí tenemos a los pastores, que porque un par de rebeldes no les gusta el mensaje, y son los del negocio, son los que más diezman, a veces paran al pastor y le dicen, pastor, si usted sigue predicando así, me voy, pues que se vaya con todo y lo que quiera, pero la palabra no se va a dejar de predicar, porque Dios nos ha, a su nombre, Él nos ha llamado. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos pastores cobardes, que por tener agradada a la gente, hacen lo que ellos quieren, no hacen lo que Dios dice, sino lo que ellos dicen. Y ahí tenemos a la gente amenazando al pastor, si usted sigue así y hablando así me voy, vamos a ver quién va a sostener la iglesia, vamos a ver quién lo va a mantener, el que nos mantiene a nosotros, no es usted, el que nos mantiene es Dios, Él es el que provee, Él es el que suple, Él es el que sustenta a su nombre. Alabado sea Dios hermano. Cuando hay pastores que se paran firme, nombre, si ni frijoles en bala te invitan a comer, si veneno quisieran darte alguno. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, oiga eso y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis entre día, noche y día, yo también con mi doncella ayunaré, igualmente, y entonces entraré a ver al Rey, aunque no sea ya más conforme a la ley, y si perezco que perezca, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Cuántos alaban a Dios hermano, cuántos creen que hay poder en el ayuno, cuántos creen que el ayuno hermano quiebra el yugo del diablo, cuántos creen que hay poder en la oración de la ofrenda de palmas al que vive, una iglesia que ayuna, es una iglesia bendecida, una iglesia que ayuna, es una iglesia prosperada, una iglesia que gime en el Espíritu Santo, recibe la gloria de Jehová, a su nombre, bendito sea Dios. Oiganme, que un pastor falso, o uno de los maestros, engendro del infierno que están enseñando hoy, que dicen que ya no tenemos que ayunar, porque Jesús ayunó por nosotros. ¿Qué le parece? Que un pastor esté diciendo en el pueblo que para qué hay que ayunar, hay que bajarlo amarrado y hay que tirarlo al río. Esos no son pastores. La iglesia de Cristo, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos ha enseñado a depender de Dios, como dependeremos de Dios, en ayuno y oración de la ofrenda de palmas al que vive, a su nombre. Mire Rey, nos hemos dado cuenta que estos clientes que están entre nosotros, no compran armas. O sea que estos no andan con pistolas, ¿verdad? No, dicen unos hermanos, ahí tengo uno para denadiar, arrepiéntase. Bueno, aquí por lo general en Estados Unidos casi no se usa eso, pero yo he estado predicando en Centroamérica, donde me he dado cuenta después de predicar que hay hombres líderes que tienen pistolas en la casa. ¿En quién confían estos? ¿A qué le huele un pastor con pistola? ¿A qué le huele un pastor con guardaespaldas? ¡Puro vaticano! ¿Por qué el Papa de Roma anda en carro blindado? ¿Por qué el Papa de Roma tiene miedo que se lo apellen del carro blindado? Porque no es el vicario de Cristo, pero el creyente original, alabado sea Dios, de la ofrenda de palmas al Dios de Abraham, a su nombre. ¡Gloria! ¡Déselo fuerte! ¡No se me duerma, pues! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Y el diablo! ¡Y lo demonio! ¡Y la iglesia! ¿Pero qué hace una dada alcahueta, hermano? Mira, tené cuidado, pectía, pero después borrazo, ¿oíste? ¡Malamañosa! ¡Nanas malamañosa! Y de tal nana será ella, hija, hermano. Cuando la mamá se le para firme, hijita, usted tiene trece añitos, ¿no? ¿Si cuerpo tiene? No le conviene, hija. Tenga paciencia, ¿verdad? Tenemos que ser realistas, los tatas, ¿verdad? No hay que ser raros tampoco. Tenga paciencia, el tiempo va a llegar, pero todavía no es el tiempo. Esa niña, oye. ¿Vean? Oye. Tiene razón, mi mamá. Y esa niña se detiene. Pero si la viejita Rezadella, perdón, digo, la hermanita alcahueta le dice, mira, hija, tené cuidado que tu tata no se dé cuenta. Ya sabes que tu tata es bravo. Ya sabes que tu tata... ¡Ay! Dice el diablo. ¡Cú! 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 Dice el diablo. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces el diablo mete la pata. ¡Ay, hermanos! ¡Qué pedrada! Dicen las hermanas. Tenga paciencia, hombre. ¿Es cierto o sí o no? Entonces ahora los hijos pierden el respeto a sus tatas. Y cuando el tata llega a la casa ya los hijos ya no lo ven como un padre tranquilo, amoroso. Ahora lo ven como el Fidel Castro de la casa. Y allá andan los niños pegados a la nana como que no fueran hombres, puros mamayones. Porque la nana le cubre todas las envergüenzadas. Te vas a morir como se murió el sacerdote Elí. Las envergüenzadas antes de Dios son pecados. ¡Cuántos alaban la gloria de Dios! ¡A su nombre! De mi oferta de palmas al que vive, pueblo. Yo hay cosas que no las recuerdo, hermano. Ya son 28 años de edad y a veces se me va la señal. Pero cuando la señal me llega lo tiro. Con el respeto y el amor que todas las santas mujeres se merecen. ¿Y saben ustedes de dónde viene el maquillaje? ¡Tienen que saberlo! ¿Saben de dónde hacen la pintura? Con el respeto de las amigas, ¿verdad? Que quede claro. El maquillaje y la pintura que algunas santas mujeres evangélicas, entre comillas, se echan vienen nada menos y nada más que de placentas y de niños abortados. Haciendo en que si usted se quiere ver horrible sígase metiendo eso que se va a ver fea. Con toda la palabra fea. Descubrieron que una compañía estaba negociando con unos negocios de Argentina que estaba negociando la compañía de maquillaje con una compañía de abortos. Descubrieron que trailers, hermanos trailers y trailers viajaban de un lugar a otro. ¿Saben qué era lo que llevaban esos trailers? Puros fetos de niños porque la compañía de maquillaje estaba necesitando para seguir construyendo pintura que el Señor reprenda al diablo fuera esa basura del diablo de la ofrenda de palmas al que vive, pues. Aunque hay pastores borrachos, hermanos. Hay pastores que me están oyendo. Hay pastores, hermanos. Mire, hermanos. Hay pastores que yo los conocí de la misión de apóstoles y profetas. Hombres maestros del instituto bíblico que teníamos en la iglesia saben que les han cancelado hasta la licencia. ¿Por qué? Por andar ebrio. Esa es la vergüenza más terrible a donde la iglesia evangélica ha llegado. Pero no se preocupe, van a caer mil a su lado, mil a su diestra. Pero a usted, a usted, a usted y a usted no le llegará mal a su nombre. ¿Cuántos dan ofrendas de palmas al Dios de los cielos? ¿Cuántos alaban? Mire, rey, le dijo a Amán, estos clientes que están entre nosotros no celebran Halloween. Me decía un hermano anoche, hermano, ¿cómo los han atendido? Le digo, hermano, como ángel. Y se me quedó viendo. No, no, mejor que un ángel, le dije. Porque como los ángeles no comen, vea. Pero nosotros sí, le dije. Que Dios bendiga al Pastor Cruz, su familia, y a cada uno de ustedes, Iglesia Peniel, aquí en Norte Carolina, estamos contentos. Los hermanos que han venido de Maryland están contentos. Sé que algunos de ellos se van a ir esta noche, pero nosotros seguimos predicando aquí. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? A su nombre. Me baja un poquito de monitor aquí, por favor. Un poquito de monitor. Gloria a Dios. Alguien me preguntó ayer y mañana ¿qué tiene? ¿O siguen lo mismo? Me dijo. Hasta que le saquemos la lengua a man, le dije yo. Porque saben ustedes que se le salió la lengua a man. ¿Ah? Si por calumniador y por malo, todos los que se oponen contra el pueblo de Dios, no se oponen con nosotros, sino contra el Rey de Reyes y Señor de Señores. a su nombre, Esther. Esther, capítulo número 3. Gloria a Dios. ¿Y esto qué es, hermano? ¿Qué? Dios mío, pero ellos me asustaron con este vaso. Vamos, Esther, capítulo número 3. Y leemos el versículo número 1. Para la gloria de Dios. a su nombre. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Después de estas cosas, el Rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amadata, Agagueo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. dos. Y todos los siervos del Rey que estaban a la puerta del Rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el Rey. Pero, no se oye eso, pero, Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Padre, en esta hora denle gracias a Dios por la palabra. Denle gracias a Dios por las almas esta tarde. Dios mío, gracias por tu palabra, Dios del cielo. Esta palabra para que no vuelve vacía, Señor. Dios, gracias por tu palabra. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a los amigos, háblanos a todos, Señor. Que esta palabra, Dios mío, llegue, Padre, y penetre hasta lo más lejano a los que están a través de Internet, a través de esa señal, en cualquier parte del mundo, Dios mío, habla a su vida, Señor. Dios mío, mientras tu palabra es predicada, enfermos, sean sanados, aquel que ha venido triste, reciba gozo y consuelo, aquel que ha venido, Dios mío, pensando que será de mañana, que hoy salga diferente de este lugar, porque tu palabra, Padre mío, tiene poder en el cielo y en la tierra. A su nombre, hermano, denle ofrenda de palmas al que vive, a su nombre. Denle la mano a su hermano, que tiene a su lado y dígale, no me esté hablando y se sienta. ¿Ya le dijo? ¿Ya le dijo que no le esté hablando? y si le habla me hace saber después del culto. ¿Cuánto queremos darle la bienvenida a los amigos y amigas? Vamos a ver, pónganse de pie a los amigos y amigas que no han aceptado al Señor, pónganse de pie un momento, ahí le dice, eso, Dios bendiga a nuestro amigo, Dios bendiga al joven, ¿alguien más? ¿Algo otro amigo? o bendiga al otro joven, que Dios bendiga al joven, ¿alguien más hermano? Que usted sepa que es amigo, allá atrás, el joven, el muchachito, allá hay alguien más atrás, pónganse de pie, levante eso, Dios bendiga al amigo, a su nombre hermano, ¿cuántos damos la bienvenida a los amigos? Siéntense, son ustedes bienvenidos, no se olvide después del culto, vaya con los amigos en la parte de atrás y les van a estar regalando un CD y un DVD, ¿estás listo? Se equivocó el diablo, ¿eres cristiano o pagano? Parte 2, a su nombre, ¿cuántos dan ofrendas de palmas al Dios de los cielos? A su nombre, bien, lo que vimos el día de ayer solo fueron apenas tres versículos, usted estuvo atento, el versículo número 3, dice, y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Cuatro, aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, o sea, Mardoqueo, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya les había declarado que era, que era cristiano, ¿cuántos alaban? Bien, la cosa se puso caliente, la cosa hermano, no se puso fácil, la cosa se puso más dura, ¿qué significa entonces para nosotros? cuando nosotros tomamos la decisión de levantar nuestra mano al cielo, pedirle perdón al único que puede perdonarnos, nos volvimos enemigos del diablo, de Satanás y su demonio y del mundo entero, pero nos hicimos amigos del Cristo de la gloria, ¿cuántos alaban a Dios a su nombre? ¿cuántos se gozan? y desde el momento que tú le diste la espalda al mundo te volviste en enemigo acérrimo de muerte contra Satanás, ¿qué significa eso? que el diablo si te toca no te va a buscar, no te va a tocar para dejarte vivo, el diablo acabará contigo, terminará con tu ministerio si tú y yo nos descuidamos pero el ángel de Jehová acampa al derredor de los que le temen y los defiende de la ofrenda de palmas al que vive ¿cuántos alaban a Dios a su nombre? ¿cuántos se gozan? versículo 5 mantenga su biblia abierta este va a ser un mensaje prácticamente casi textual lo vamos a ir desarrollando texto por texto como dice el versículo 5 y Dios oiga eso Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira ¿cómo la ve? ¿usted cree que Mardoqueo le celebró perdón Amán le celebró a Mardoqueo? ¿usted cree que Amán le dijo a Mardoqueo con gratulés? no la biblia dice que Amán se llenó de ira en otras palabras se enojó ¿por qué? porque Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba Mardoqueo estaba fundado en la roca inconmovible en la roca que es Cristo cuántos alaban a Dios y a su nombre de la ofrenda de palmas al Cristo de la gloria cuántos se gozan hermano a su nombre versículo número 6 pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya que le había le habían declarado cual era el pueblo de Mardoqueo y procuraba Amán oiga eso destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo usted va notando como el diablo se va acelerando primero vemos a Amán que se enoja que se llena de ira pero ahora Mardoqueo trama otro plan y es acabar con todo el pueblo de Dios hermanos nosotros oramos por el pueblo de Dios cuantos oran por Israel la Biblia dice que los que bendicen a Israel serán bendecidos y los que maldicen ese pueblo serán maldecidos cuantos alaban a Dios por ese pueblo a su nombre alabe a Dios por ese pueblo cuantos dan gracias a Dios hermano a su nombre sabe por quien estamos nosotros hoy sabe que dice la Biblia dice la Biblia que a lo suyo cual era lo suyo el pueblo de Israel a lo suyo vino pero los suyos no le recibieron más a los que le recibieron a los que creen en su nombre les ha dado autoridad les ha dado potestad les ha dado poder de ser llamados hijos de Dios cuantos alaban a Dios hermano somos hijos de Dios a su nombre alabado sea Dios el diablo siempre ha querido acabar con el pueblo de Israel pero nunca ha podido ni podrá cuantos creen eso es algo profundo hermano esto es algo tremendo entonces al ver Amán que mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ajá dijo Amán ya sea que pueblo pertenecen lo mismo que la gente ve en nosotros la gente ve que cuando nosotros no participamos de las costumbres ni el paganismo del mundo la gente nos empieza a tratar de todas maneras legalistas fariseos que no se que 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 allá a mi no me importa como la gente me trate lo que me importa es estar bien con Dios y ahí estoy completo cuantos alaban a Dios a su nombre cuantos se gozan hermano se equivocó el diablo versículos siete como dice en el mes primero que es el mes de Nisan en el año deudésimo del rey azuero fue echada pur esto es la suerte delante de Amán suerte para cada día y cada mes del año y salió el mes deudésimo que es el mes de Adar ese es el mes o el año donde los judíos hacen la fiesta hermano en recordatorio de esta victoria versículo 8 y Amán y dijo Amán al rey azuero oiga eso hay un pueblo esparcido en norte carolina y distribuido entre los pueblos cercanos en todas las provincias de tu reino y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo y no guardan las leyes del rey y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir escuchó eso escuchó eso el diablo sabe que si saliste del alcoholismo se le terminó el negocio a los cantineros el diablo sabe que si tú eras borracho hoy ya no eres borracho hoy eres hijo de Dios y se van a cerrar las cantinas cuantos alaban a Dios que se abran iglesia que se cierren la discoteca a su nombre el diablo sabe que si tú eras idólatra adorador de muñecos ya no vas a seguir comprando muñequitos ni muñequitas y el diablo dice se me fue otro cliente el diablo sabe que si tú eras drogadicto ya otro cliente menos para el reino del infierno entonces el diablo dice esto se está poniendo caliente pero aunque se levante guerra estaremos confiados porque Jehová de los ejércitos está con nosotros de la ofrenda de palmas al rey de reyes a su nombre usted usted cree que está contento el diablo con usted bueno a menos de que usted sea igual si usted sigue el mismo usted es amigo del diablo no se preocupe que en mi inglés es todo chaveleado si usted sigue igual usted es amigo del diablo o sea que usted no ha tenido cambios a su nombre entonces claro el diablo dice cada vez que una mujer de esas que le gustaba andar de disco en disco en la noche moviendo el esqueleto y se viene a una iglesia y el espíritu santo de Dios la toca otro cliente menos del infierno y un cliente más para el reino de los cielos entonces el infierno se pone bravo pero mayor es el que esté en nosotros cuántos alaban a Dios a su nombre bendito sea la gloria de Dios mira rey le dijo amán tenemos un pueblo entre nosotros que sus leyes diferentes estos ya no chupan aunque hay pastores borrachos hermano hay pastores que me están oyendo hay pastores hermano mire hermano hay pastores que yo los conocí de la misión de apóstoles y profetas hombres maestros del instituto bíblico que teníamos en la iglesia sabe que les han cancelado hasta la licencia porque por andar ebrio esa es la vergüenza más terrible a donde la iglesia evangélica ha llegado pero no se preocupe van a caer mil a su lado mil a su diestra pero a usted a usted a usted y a usted no le llegará mal a su nombre cuando dan ofrendas de palmas al dios de los cielos cuantos alaban mire rey le dijo a man estos clientes que están entre nosotros no celebran halloween estos no compran calabazas señor rey hello cuántos alaban o todavía pone calabazas usted levánteme la manito el que compra calabazas todavía no tenga pena hoy traje el bate cuántos alaban al señor estos clientes que están con nosotros son diferentes estos no se meten con nadie y además de eso rey estos clientes que están entre nosotros sabe que esto no fuman le digo que silencio como que hay pochoteros aquí hermano porque hay creyentes pochoteros viejitos pochoteros que el señor reprenda al diablo pero ofrenda de palmas al que vive a su nombre mire rey nos hemos dado cuenta que estos clientes que están entre nosotros no compran armas o sea que estos no andan con pistolas ¿verdad? no dicen unos hermanos ahí tengo uno para venadiar arrepiéntase bueno aquí por lo general en Estados Unidos casi no se usa eso pero yo he estado predicando en Centroamérica donde me he dado cuenta después de predicar que hay hombres líderes que tienen pistolas en la casa ¿en quién confían estos? ¿ah? ¿a qué le huele un pastor con pistola? ¿a qué le huele un pastor con guardaespaldas? puro vaticano ¿por qué el Papa de Roma anda en carro blindado? ¿por qué el Papa de Roma tiene miedo que se lo apellen del carro blindado? porque no es el vicario de Cristo pero el creyente original alabado sea Dios de la ofrenda de palmas al Dios de Abraham a su nombre gloria si el Papa me regalara el carro blindado yo le aseguro que construimos iglesias en Honduras de todas maneras porque vale millones y millones del dinero de los ignorantes y anda bien armado bien no crea que no crea que los guardaespaldas que lo cuidan andan así nomás ¿y por qué tiene miedo el Papa pues? ¿y no dicen que es el representante de Cristo en la tierra? le pregunto ¿cuándo Jesús anduvo guardaespaldas? nunca anduvo guardaespaldas anduvo doce discípulos con él predicando anunciando sanando ayudando a su nombre extendiendo el reino del Padre a su nombre ¿cuántos hablaban? estos que están entre nosotros empezando de los niños son diferentes estos hipotillos son tan educados y cosas serias reyes estos hipotillos no andan perdiendo el tiempo en tanto Nintendo como los de nosotros que apagón vean mire rey las mujeres de ese pueblo vean como andan bien vestidas rey estas no andan ahí luciendo la falda pegada a ver como se le ve el Señor reprenda al diablo a su nombre gloria mire señor rey se nos estillende el negocio de maquillaje ay señor y este pastor que se trae dicen las siervas ¿verdad? nada con las siervas nada con las ovejas no me traigo nada con los cabros y cabros ¿cuántos alaban? ¿cuántos alaban? a su nombre vaya préstenme atención pues atentos no es hora de estar escribiendo con lapicero ¿cuántos alaban a Dios? mire rey estos clientes que han venido a meterse aquí son raros son diferentes que ve la gente en ti cuando te conviertes a Cristo ya no eres el borracho de antes que llegabas a la casa pegándole a tu mujer a tus hijos y hasta los gatos sufrían ahora llegas con la Biblia en la mano cantando solo dejen adorarme cuantos alaban a Dios solo dejen me adorarle a su nombre el diablo con los creyentes se va de quiebra de por si está en crisis el diablo no se equivoque no se le olvide el diablo desde que lo echaron de arriba está en crisis no mire que no pagó la luz arriba y me lo tronaron por ese espadre de tinieblas cuantos alaban a Dios fíjese señor rey que esas muchachas son tan honestas y nada de coquetería ahí señor rey estas hipotillas no andan hablando de novio porque ni bañarse puede señor rey pero esas hipotillas lo único que habla son de los cinco libros de la ley son de los cinco libros de pentateco cuantos dan ofendos de palmas al que vive siento la gloria de Dios hermano a su nombre voy a tirar un bombazo yo hay cosas que no las recuerdo hermano ya son 28 años de edad y a veces se me va la señal pero cuando la señal me llega lo tiro con el respeto y el amor que todas las santas mujeres se merecen y saben ustedes de donde viene el maquillaje tienen que saberlo sabe de donde hacen la pintura con el respeto de las amigas ¿verdad? que quede claro el maquillaje y la pintura que las algunas santas mujeres evangélicas entre comillas se echan vienen nada menos y nada más que de placentas y de niños abortados así es de que si usted se quiere ver horrible sigase metiendo eso que se va a ver fea con toda la palabra fea descubrieron que una compañía estaba negociando con unos negocios de Argentina que estaba negociando la compañía de maquillaje con una compañía de abortos descubrieron que trailers hermanos trailers y trailers viajaban de un lugar a otro sabe que era lo que llevaban esos trailers puros fetos de niños porque la compañía de maquillaje estaba necesitando para seguir construyendo pintura que el señor reprenda al diablo fuera esa basura del diablo de la ofrenda de palmas al que vive pues imagínese el pastor Vicente Hernández desde el púlpito amadas hermanas arréglense para el señor no le hagan caso al pastor David Cruz no le hagan caso a ese pastor flaquito que han llevado Vicente Hernández me llamo sin miedo no lo conozco arréglense hermanitas pónganse bonita de la cara esos son coyotes del evangelio tenga cuidado hermanita que ese coyote la va a enamorar arrepiéntase sin vergüenza pero ay hermanos siento la gloria de Dios cuanto jalaban a Dios y a su nombre el pastor que desde los púlpitos le dice a las mujeres santas que se arreglen y se vistan para para que las vean no son pastores esos son negociantes coyotes del evangelio cuantos jalaban a Dios entonces la santa hermana al oír desde arriba decirle al pastor que se arregle ya las iglesias ya no son iglesias sino desfiles de moda cueva de ladrones nosotros creemos en la santidad interna y externa cuantos jalaban a Dios predicamos porque la Biblia lo enseña levanta esa Biblia al cielo Jesús lo predicó Pablo lo predicó Pedro lo predicó a su nombre y nos llamen como quieran nosotros seguimos hablando que la santidad es por dentro y por fuera cuantos jalaban a Dios entonces hermanos allí está el detalle mire rey que le parece si se los acaba todo escucho eso usted cree que para que el diablo quiere tocarlo a usted usted cree que el diablo lo anda buscando a usted para darle tecito caliente como el que tengo yo usted cree que para eso lo busca el diablo que es galán hombre hermano no el diablo lo está buscando y lo está observando allí ve el hermanito mire mire que humilde ese hombre en la iglesia en la iglesia no quiebra platos ese hombre pero en la casa quiebra todas las joyas y los cuchumbos en lo cual ojalá a su nombre ay dice el diablo ahí mire esa mujer usted mire como se ve con esa mantelina usted ese vestido largo mire usted el pelo largo no se lo corta porque ya sabía usted que el diablo es peluquero también si si el diablo ya se metió a peluquero hermano y les está dando negocio con las evangélicas pero cuánto jalaba cuánto jalaba a su nombre ay dice el diablo ahí lo está observando miren en la iglesia como se mira más cuando la cámara pasa se consagra más pero en la casa esa mujer viera como grita oye pero en la iglesia se reviste saca la maraca no se como dice en la iglesia se olvide se nos quiebra plato pero Dios nos observa y Él sabe quién en verdad somos cuánto jalaban a Dios somos el pueblo de Dios levanta tu mano somos el pueblo de Dios a su nombre cuánto se gozan seguimos versículo 9 cómo dice eso si le place al rey decrete que sean destruidos y yo pesaré diez mil talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey entonces el rey quitó oiga eso esto viene más serio entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán hijo de Amalata Agagueo enemigo de los judíos y le dijo el rey la plata que ofreces sea para ti y así mismo el pueblo oiga eso el pueblo para que hagas de él lo que bien te pareciera mire mire deténgase y mantenga su biblia abierta pero véanme aquí por favor escuchó que hizo el rey se quitó el anillo de su mando y se lo puso el anillo significaba o simbolizaba autoridad un sello entonces significaba que el rey al quitarse el anillo y ponérselo a Amán ese hombre recibía autoridad de parte del rey más de la que tenía y sabe que le dio la autorización le dijo la plata que ofrece sea para ti y el pueblo a quien tú quieres destruir haga usted lo que quiera con ellos en lo cual nos halaba entonces claro Amán al oír esas palabras dijo gané que equivocado está el diablo vean Amán pensó que con la autorización y la autoridad que el rey le había delegado había triunfado pero no se daba cuenta que se estaba poniendo el lazo masocado cuantos alaban a Dios sigamos hermano porque yo quiero que le saquemos la lengua este ahora versículo 12 entonces fueron llamados los escríbanos del rey en el mes primero en el día 13 mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán y a los sátrapas del rey y a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo y a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre del rey azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden oiga eso y atento con la orden de que de destruir número uno el que destruir matar y exterminar a todos los judíos a quienes primero jóvenes y ancianos niños y mujeres en un mismo día en el día 13 del mes deudésimo que es el mes de adar y de apoderarse de sus bienes deténgase un rato no le suena olor a machete eso si mire si usted nota tres palabras parecidas pero muy diferentes primero destruir usted entiende lo que significa por destruir usted sabe lo que es eso y luego segundo matar terminarse pero la otra palabra va más fuerte exterminar o sea significa que si te destruyen o te matan pero después que te matan para que no quede ni el apellido tuyo te ponen gasolina y te queman te exterminan de la faz de la tierra entonces el rey hermanos amados tenía todita le había dado toda la autorización a este malvado satánico hijo del diablo para que para que hiciera para que hiciera lo que quisiera con el pueblo hermano a tu vida se le ha puesto precio el diablo ha pagado mucho para ver tu cabeza rodando para verte comiendo tierra para verte destruido pero la gloria de Jehová será tu retaguardia no temáis dice el señor a su nombre tenía ofrenda de palmas al dios de los cielos cuantos jalaban a dios hermanos a su nombre cuantos se gozan escucho ahora para quienes era la orden de matar destruir y exterminar primero jóvenes está escuchando está escuchando a quienes porque no dijo primero los viejitos porque el diablo sabía que si empezaba primero con los viejitos no se le iba a ser fácil atención a esto esto tiene algo importante que usted no escuche el diablo pensó y dijo si empiezo con esto estos viejitos tienen más experiencia y no es fácil empezar con ello pero el diablo pensó diferente vamos a terminar con esto porque si el diablo toca a los jóvenes los viejos se van después pero la gloria de dios guardará de los jóvenes cuantos alaban a dios dios cuidará de ti jovencita dios cuidará de ti el sello de dios está en nosotros a su nombre no es cierto que cuando los tatas ven que sus hijos se desarman cuando los tatas empiezan a ver esas muchachas de 14 años salir embarazadas hay tatas que se decepcionan y hasta dejan de ir a la iglesia por eso escucho eso hay tatas que al ver a sus hijos arrastrados en el pecado en la droga en la cárcel entonces el diablo empieza a debilitar la fuerza de los viejos pero oígame querido joven póngase de pie todos los jóvenes en esta hora y la iglesia le va a dar un gloria a dios por los jóvenes al dios de los cielos pónganse de pie los jóvenes vamos niños vamos jóvenes de pie la iglesia apragna a dios por los jóvenes por los niños y a su nombre de la ofrenda de palmas siéntese cuantos alaban a dios cuantos se gozan entonces a quien le tiró el diablo primero a quien quería primero jóvenes luego los ancianos y luego los niños chispotillos chispotillas ni ustedes iban a escapar ¿saben ustedes lo que significa eso? niños ¿no se me duerma pues? ustedes también están en la colada no crean que no ¿ahora que ha usado el diablo hoy para meterse a los niños? ay señor ahí está el tato y la dame en el templo reprendo al diablo reprendo a los demonios papá 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 y el chispotillo ¿a dónde está hermana? y dice usted que ese chispotillo ya está viendo televisión ¿ah? ¿qué dijo? repite chupli si dice que no quiere ¿cuántos años tiene? sobre cuatro y el tato y la nana reprendiendo al diablo y los chispotillos viendo a mi quimado oh hello y el papá y la mamá en la iglesia alabando a Dios cantando al Dios de los cielos y los chispotillos viendo a quién al hombre araña oígame hablaba con una familia pastoral de Virginia el pastor andaba por Salvador y la mamá la pastora estaba en un culto de oración y ella me confesaba que mientras ella está reprendiendo al diablo en el culto de oración su muchachita está haciéndole un individuo que llegó a la iglesia aparentemente se había convertido le hizo seña y se la llevó para el baño y un amigo que estaba en ese culto vio cuando aquel hijo del diablo le hizo seña a la muchacha la había amenazado porque había sido expandillero y cuando él hizo seña que hizo el baño el amigo vio cuando la niña se levantó y siguió como oveja al matadero al baño y mientras la mamá dice ella estaba reprendiendo al diablo la muchachita iba al baño porque ese desgraciado hijo del diablo la iba a hacer pedazo pero un amigo se levantó y accionó y a ese muchacho le echaron la policía el diablo no juega con nadie el diablo no pierde el tiempo pero que el señor lo reprenda de la ofrenda de palmas ay hermano a su nombre gloria y que está haciendo el niño usted ahí está en el cuarto usted mira que ese niño ni comer quiere mira que ese niño usted bien raro si ya lo está tontando el diablo de nuestra iglesia mire si yo le contara las experiencias que hemos vivido usted se puede morir antes de tiempo un hermano ya usado por el diablo porque cuando cuando tú te volves rebelde y no quieres cambiar de actitud Dios te va a soltar y se van a apoderar los demonios de ti de ti o de mi y sabe que dijo aquel individuo yo voy a poner el cable del bueno dijo y cuando le estoy hablando del bueno ya usted se imagina con todo puso el cable del más caro donde sale de todo mientras él andaba trabajando el niño venía de la escuela se metía al cuarto prendía la televisión y como en la televisión el cable había de todo el niño estaba viendo pornografía un niño de 13 años oiga esto y aquel niño hermanos alimentándose con pornografía de la televisión y tenía una hermanita de 10 añitos y un día ese muchacho influenciado por Satanás y los demonios violó a su propia niña el diablo vino a matar a robar y a destruir pero Cristo vino a darte vida cuanto jalaba a su nombre gloria que cree usted que son caprichos nuestros al decirle a usted que saque la basura de la casa usted cree que hablamos solo por hablar porque tenemos boca no, hablamos con evidencia familias que han llegado pastor desde que pusimos el cable en la casa la paz se ha ido nuestros hijos han cambiado pues yo les he dicho saquen al diablo de la casa para que Cristo empiece a reinar Cristo viene por una iglesia pura sin manchas y sin arruga pero el diablo quiere destruir tus niños nuestros alaban a Dios muchas veces nos hacemos pero nos hacemos los ignorantes pero Dios te está observando después no andes llorando ahí mire pastor ore por mis niños mire hermano ore por mis niños pero que está haciendo usted de que se alimentan sus niños que ven los niños en la televisión cuáles son los videos que le compras que caricaturas están viendo los niños si el diablo se ha metido de todas maneras hoy y ahí tenemos a los niños hermanos pegados al Nintendo viendo fuegos satánicos y diabólicos y cuando acordás tenés un niño loco atrasado mental y te lo van a meter a la cárcel el diablo dijo vamos a acabar con todos jóvenes ancianos niños y oiga usted mujeres porque el diablo dejó de último a las mujeres porque cree usted porque a veces son las más alcahuetas ay nanas alcahuetísimas con toda la palabra ahí va la niñita trece años hermanos ni vallar se puede ni freír un huevito en picadillos puede pues pero allá anda la niña toda maliciosita ya y más si se pone dejo taconotas así y allá anda la niña toda maliciosa ¿verdad? toda coqueta pues ya la jugaron como cinco cipotes ya solo cinco nomás mamá mam mam y ni mamá dicen bien usted mamá y van en chivo mamá fíjese de que el joven aquel vea ¿quién? aquel muchachito no se acuerda que aquel que está enfrente ahí hombre fíjese de que solo mirando me pasa y no va a creer que me ha hablado y como ahora hasta los gatos tienen celulares oye mire hay padres que tienen hasta cinco o seis cipotes y todos andan celular yo no sé cómo hacen ustedes yo no sé si es que están vendiendo droga hombre hasta el gato de la casa anda celular una buena biblia fíjese hay niños que no andan biblia pero celulares uy que pedra a su nombre y solo así y como digo el pastor David Cruz allá en la enseñanza fotos así de pa así le fue mando David yo aprendí me reí yo conmigo pa y se van al baño pa y llega la muchachita ahí fíjese y que le dice la mamá una mujer verdadera no estoy hablando de nanas no digo nada hermano estoy hablando de nanas responsables cuál sería el decirle una nana a su hija que no tiene la edad para tener novio hija no está permitido usted es una niña que no tiene la edad pero cuando usted tenga la edad cuando usted cumpla 100 años le voy a dar permiso para que tenga novio déselo fuerte no se me duerma pues a su nombre a su nombre a su nombre y el diablo y los demonios y la iglesia pero que hace una nana alcahueta hermano mira tené cuidado pequé pero después borrazo oíste mala mañosa nana mala mañosa y de tal nana será la hija hermano cuando la mamá se le para firme hijita usted tiene 13 añitos no si cuerpo tiene no le conviene hija tenga paciencia ¿verdad? tenemos que ser realistas los tatas ¿verdad? no hay que ser raros tampoco tenga paciencia el tiempo va a llegar pero todavía no es el tiempo esa niña oye ¿verdad? oye tiene razón mi mamá y esa niña se detiene pero si la viejita jesarela perdón digo la hermanita alcahueta le dice mira hija tené cuidado que tu tata no se dé cuenta ya sabes que tu tata es bravo ya sabes que tu tata ¡ay! dice el diablo ¡cu! 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 dice el diablo ahí vamos ahí vamos entonces el diablo mete las patas ¡ay hermanos! que pedradas dicen las hermanas tenga paciencia hombre ¿es cierto si o no? entonces ahora los hijos pierden el respeto a sus tatas y cuando el tata llega a la casa ya los hijos ya no lo ven como un padre tranquilo amoroso ahora lo ven como el Fidel Castro de la casa y allá andamos los niños pegados a la nana como que no fueran hombres puros mamayones porque la nana le cubre todas las envergüenzadas te vas a morir como se murió el sacerdote Elí las envergüenzadas antes de Dios son pecados cuántos alaban la gloria de Dios a su nombre teleofrenia de palmas al que vive pueblo me dijo un hombre a mi que lamentablemente el diablo los arrastró de nuestra iglesia pastor me dijo llorando mi problema en mi hogar no fue fácil sabe desde donde empezó mi problema cuando uno de mis hijos empezó a meter droga al clóset y mi esposa lo cubría es lo cual tojalaba desde ahí mi hogar se hizo pedazo porque yo ignoraba todo lo que estábamos viviendo y mi hijo pequeño siendo pequeño la mamá le alcahueteó y le permitió meter droga al clóset y desde ahí hermanos ese hogar se hizo pedazo tanto que últimamente lo último que me dijo este hombre es que su propio hermanito en carne está con su propia hermana pastor a mi me duele y ese hombre agarró la chupa hermano no sé si ya se murió porque ya últimamente no sé nada de él el diablo no respeta y eso es lo que el diablo dijo me los acabo a todos el diablo hermano Dios no te ama el diablo odia a tus hijos el diablo quiere destruir tus hijos en el pecado pero sabes que si van a tener que salir a una experiencia si ya no quieren estar contigo ábreles la puerta pero no seas alcahueto vamos a pararnos en 30 y vamos a pararnos en el diablo y vamos a tomar la autoridad cuantos alaba a su nombre dele ofrenda de palmas al Dios de los cielos cuantos alaban a Dios vamos a acabar dijo el diablo con todo versículo 14 porque esto se pone más bueno como dice la copia del escrito que se dio por mandato por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día 15 y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa capital del reino y el rey y Amán se sentaron a chupar pero la ciudad de Susa estaba conmovida que crees que el diablo se duele cuando te mata a tu hijo tú crees que el diablo te dice te doy las condolencias mi amigo porque te mataron a tu hijo no porque el mismo lo mató y aquí hay algo hermanos que usted tiene que entender Amán y el rey hermanos usados por el diablo y representando al mismo diablo ellos mientras la capital mientras los hermanitos judíos estaban en una angustia y tristeza y dolor ellos estaban ¿el qué? celebrando según ellos la victoria pero como dice un dicho el que ríe de último ríe mejor Dios está con nosotros al amado sea Dios el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le tenen no temáis iglesia peniel Dios está con nosotros a su nombre gloria a Dios ahora usted va viendo como la cosa va acelerada ¿verdad? ¿a dónde empezó esto? porque un hombre no se humilló ni se arrodilló cuando tú te paras como un verdadero ministro cuando tú te paras como un verdadero pastor cuando tú te paras como un verdadero predicador de la palabra no te van a andar en carroza pastor si crees que por predicar la palabra tal y como está sin quitarle ni ponerle te van a andar en carroza te equivocaste y andate al carnaval de San Miguel mejor pero ahí tenemos a los pastores que porque un par de rebeldes no le gusta el mensaje y son los del negocio son los que más mismas a veces paran al pastor y le dicen pastor si usted sigue predicando así me voy pues que se vaya con todo y lo que quiera pero la palabra no se va dejar de predicar porque Dios nos ha a su nombre Él nos ha llamado ¿cuántos alaban a Dios? tenemos pastores cobardes que por tener agradada a la gente hacen lo que ellos quieren no hacen lo que Dios dice sino lo que ellos dicen y ahí tenemos a la gente amenazando al pastor si usted sigue hablando así me voy vamos a ver quien va a sostener la iglesia vamos a ver quien lo va a mantener el que nos mantiene a nosotros no es usted el que nos mantiene es Dios Él es el que provee Él es el que sufre Él es el que sustenta a su nombre alabado sea Dios hermano cuando hay pastores que se paran firme nombre si ni frijoles en bala te invitan a comer si veneno quisieran darte alguno así es pero que vamos a hacer nosotros que vamos a hacer nosotros nos vamos a doblegar solamente porque un impío un mundano un hijo del diablo quiere amenazarnos no mi pastor que yo tuve cuando yo vine aquí era un hombre sólido en la palabra un hombre que Dios lo había bendecido una iglesia preciosa hermano con obras en todos lados de Estados Unidos en Nueva York en Boston en Los Ángeles Houston Virginia en todo hermanos amados pero cuando se metió a la maldita secta G12 hermanos sus mismas familias porque tenían estudios y eran preparados lo amenazaban diciéndole que si seguía predicando así y si me dejaba predicar a mí así se iban a ir y el pastor se acobardó lo dejó toda la familia ya lo abandonaron pero todos te pueden abandonar pero Dios no se olvida de nosotros alabado sea Dios aunque en el infierno se haga fiesta la victoria continúa a su nombre alabado sea Dios hermano hay poder en Cristo ¿a dónde está Amán con Azuero? míreme chupando yo creo que este era abuelo de los apóstoles de hoy Amán con Azuero son abuelos de los apóstoles de hoy borrachones hermano no varón un poquito no es malo alcohólicos arrepientan hijos del diablo miriamán con Azuero otra compadre se murieron los judíos ¿qué cree cómo está el infierno? el infierno dice ya lo ando cerquita un poquito más y me lo agarro y usted que anda en un pie casi ya y el Señor por pura misericordia ahí lo anda pero ya casi lo suelto dice el Señor por rebelde ni se congrega no le gusta orar no se congrega no lee la Biblia lo voy a soltar a ver qué pasa uy hermano pero la cosa se pone caliente mire vamos a capítulo 4 voy a ir leyendo esto porque yo no tengo más tiempo ya porque yo quiero que le saquemos la lengua a man hoy mismo capítulo 4 versículo 1 ¿cómo dice? luego que supo mardoqueo oiga eso todo lo que se había hecho rasgó su vestido se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor no era fácil y vino hasta delante de la puerta del rey pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio no se olvide que mardoqueo trabajaba para la corte del rey pero de esa manera no podía entrar y en cada provincia y lugar donde su mandamiento donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba tenían los judíos gran luto ayuno lloro lamentación silicio y ceniza era la cama de muchos y vinieron la doncella de Esther de Esther y sus eunucos y se lo dijeron entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a mardoqueo y hacerle quitar el silicio más él no lo aceptó entonces Esther llamó a Dada uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a mardoqueo con orden de saber que sucedía y por qué estaba así y salió pues a Dada a ver a mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos oiga eso le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que le mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuesen ante el rey a suplicarle interceder delante de él por su pueblo vino a Dada y contó a Esther las palabras de mardoqueo entonces Esther dijo a Dada que le dijesen a mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado una sola ley hay respecto a él ha de morir salvo aquel a quien el rey extendiese el cetro de oro el cual vivirá y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días y dijeron a mardoqueo las palabras de Esther entonces dijo mardoqueo que respondiesen a Esther no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra otra parte para los judíos más tú y la casa de tu padre pereceréis y quien sabe si para esta hora has llegado al reino y Esther dijo que respondiesen a mardoqueo ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa oiga eso y ayuna por mí y no comáis ni bebáis entre día noche y día yo también con mi doncella ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca entonces mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther cuantos alaban a Dios hermano cuantos creen que hay poder en el ayuno cuantos creen que el ayuno hermano quiebra el yugo del diablo cuantos creen que hay poder en la oración de la ofrenda de palmas al que vive una iglesia que ayuna es una iglesia bendecida una iglesia que ayuna es una iglesia prosperada una iglesia que gime en el Espíritu Santo recibe la gloria de Jehová a su nombre bendito sea Dios oiga que un pastor falso o uno de los maestros engendro del infierno que están enseñando hoy que dicen que ya no tenemos que ayunar porque Jesús ayunó por nosotros que le parece que un pastor esté diciendo en el pueblo que para que hay que ayunar hay que bajarlo amarrado y hay que tirarlo al río eso no son pastores la iglesia de Cristo desde el principio desde Génesis hasta Bocalipsis nos ha enseñado a depender de Dios como dependeremos de Dios en ayuno y oración de la ofrenda de palmas al que vive a su nombre mardoqueo hasta cierto punto como que quiso menguar la fe porque mandó pedir ayuda al rey y Esther la esposa del rey mire tan tan grande era el problema que el viejito por estar en la zumba tenía 30 días de no verla o sea que le estaba celebrando con Amán 30 días tenía Esther de no verse con el rey y si Esther se presentaba ante el rey una sola cosa había pa tenía que morir ahora la reina Esther oiga mi hermanita usted que se la lleva de fufurufa eh usted que se la lleva de anchulada humíllese ahora rebelde y deje de andar con cosas raras si no se la va a llevar el diablo era para que la reina dijera va oren ustedes ayunen ustedes como hay pastores hermanos otro bombazo para los pastores ore el pueblo ok yo voy de vacaciones con mi esposa mis hijos para Cancún y el pueblo ignorante señor bendice a tu fiervo que anda por Cancún de vacaciones arrepiéntanse ignorantes hay que buscar a Dios ajá cuantos alaban a Dios hermano a su nombre ustedes orarían por un zorro así no me aviven si hombre no hombre manda el pastor en el bufe chino y el pueblo clamando ajá tranquilo vea ahí oran por mi hermano yo voy a ir allá de vacaciones con mi familia y con gastos pagados de puro sudor del pueblo y ellos allá y les ponen bikinis en la playa y los hijos comiéndose el diezmo de la iglesia déjeme tomar té porque ya estoy terminando los últimos bombazos ya estoy viendo caras serias no se me preocupe aquí no vino a escuchar a ningún payaso aquí vino a oír palabra de Dios y si no le gusta se puede salir si quiere cuantos alaban a Dios hermano cuantos alaban a Dios a su nombre oígame que dijo Esther díganle a Mardoqueo que reúna a medio pueblo ah yo pensé que iba a decir que si que reúnan a todo el pueblo era una orden y ayuná por mi cuantos días tres días tres noches saque la cuenta usted tres días y tres noches eran setenta y dos horas y dice sin comer ni beber no hombre los ayunos de hoy son bien raros hermano mire yo cuando estaba soltero bueno hace no mucho tiempo le ayunaba de lunes a domingo seis de la mañana a seis de la tarde y comiendo en la tarde no hombre si yo le podía seguir ayunando pero cuando Dios me habló que orara por mi mamá tres días sin entregar ni comer ni beber a mí se me fue el gozo un rato para los zapatos nunca lo había hecho tres días y tres noches sin comer ni beber por una señora rebelde que no era fácil que estaba bien maniada no fue fácil en los cuantos alaban pero tuve que hacerlo en obediencia a Dios porque eso no es lo que Dios decía tú quieres victoria ayunas y dejas de comer tú quieres bendiciones dejas de ir al gol del corral y veniste encerrada en la iglesia cuantos creen que hay victoria en el ayuno cuantos creen hermano alaben a Dios aquellos que creen que hay victoria en el ayuno a su nombre no entiendo como es que hay pastores hermano que han sacado lo esencial de las iglesias el ayuno y la oración una iglesia óiganme bien y abran los oídos bien una iglesia sin ayuno y oración es un grupo social así no más solamente un grupo de religiosos fanáticos una iglesia que no ayuna que no ora que no clama y que no se humilla son un grupo de religiosos más un creyente 20, 30 años que tenga y no ora es un creyente religioso ocupa puestos de una iglesia pero donde está la clave donde está la victoria humillándose a la presencia de Dios cuantos alaba de la gloria de Jehová a su nombre ahí está ¿y por qué será que no crece la iglesia hermano si solo son fiestetitas pues que cumpleaños que crey que y a la gente háblele de comer hasta en silla de rueda vienen hermano se levantan ese día se alientan pues dígale que va a tener caldo de garrobo indio caldo de conejo caldo de vaca y pupusa salvadoreña uy se le va resucitan pues porque a la gente la gente se ha vuelto glotona la gente le gusta comer pero llame a la gente a pagar el precio son ralos los mismos y los mismos y parecen fotografías ¿si o no? y de blanco y negro ¿cuántos alaban a Dios hermano? ¿cuántos alaban a Dios? a su nombre ahora 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 espere espere ¿qué cree Esther que se quedó tranquila? sentada en su trono en su silla no oren por mí tres días y tres noches sin comer nada ahí no que agüita que juguito nombre hacerle ayuno todo el año 2013 yo pues estamos preparando un ayuno en la iglesia hermano de tres días con todo pastor ojalá que le pudiéramos tener ahí tres días sin salir queremos construir un baño porque nuestro templo no tiene baño para bañarse pero no salir de ahí tres días y Mardoqueo anunció el pueblo hermanito estamos entre la vida y la muerte ya te dijo el doctor que te queda poco tiempo el doctor los análisis que te halló dice tenés malo el vaso el plato el panca que no sé qué todo tenés malo pues yo no sabía que uno tenía vaso ahí está el doctor y usted le cree más al doctorcito ese que tenés malo aquí que tenés malo el hígado que tenés malo el pichel todo tiene mal es un hospital andando y que usted hace cuando el doctor le dice que se va a morir usted le cree más a los hombres se muere psicológicamente antes de tiempo porque no le dice al pastor présteme la llave del templo encierre el segundo de esos cuartos pague el precio clame ante el Dios y el diablo huye el diablo huye el diablo huye la muerte huye los demonios huye a su nombre gloria hermanos oh vamos a ver quién es el que puede que es ayuno es obtenerse de alimento y es ponerse cuchillo ay hermanos no se oye dicen el pastor Cruz sabe aquí quiénes son los que ayunan yo no le he andado preguntando pastor qué mensaje quiere porque no somos de esos pastores déjenme ver ya lo vi se les nota que ayunan hermanos bueno dijo Esther ayunen tres días y tres noches por mí yo también yo también con mis doncellas ayunaré igualmente quieres victoria humillate papá quieres victoria bájate del caballo quieres triunfo quieres milagro quieres ay señor bájate de la silla real bájate del orgullo oh a su nombre no importa que tenga doctorados en teología el diablo no le tiene miedo a los cartones yo tengo cartones de los que me dan ahí en los cerros cuando voy a predicar evangelista Vicente Hernández ahí los tengo guardados hasta los ratones me los comieron algunos ya y ahora el placer el gusto el orgullo de los reverendos que reverendos ni nada reventados están cartones de teología cartones de doctorado cartones de no sé qué y qué búsquenos en la oración no oran y cuando van al culto están todos bravos hasta con las patas cruzadas ahí en la iglesia se las bajamos papá en los cuantos jalaban a Dios ante Dios hay que humillarse ante Dios hay que bajarse cuantos jalaban a su nombre en los doce años de ministerio que llevo le hablo sinceramente delante de Dios para llegar por la misericordia de Dios hasta donde Dios me ha llevado no ha sido de choto y para ver la gloria de Dios he tenido que pedir perdón humillarme y decirle Señor ayúdame yo no puedo pero tú sí puedes ahora claro claro pérese no aplauda y la gente dice ¿y cómo es que el hermano Chentillo ha llegado tan lejos? acérquese y me pregunta bien fíjese comiendo los siete días plátano con frijol y crema durmiendo hasta la una de la tarde y levantándomelo con los cheles en los ojos y perdiéndome los cultos ah como no vaya búsqueme el domingo al templo a que horas estoy cuatro de la mañana pongo la despertadora para irme al templo abrirle la puerta todos los domingos cinco de la mañana hay gente clamando hay gente gimiendo hay gente intercediendo para la victoria ¿cuántos alaban a Dios? a su nombre gloria a Dios por eso esa gente que anda viviendo de oraciones y oraciones a mi ya no me la hacen ay me ayuda ahora pastor oye por eso es que en la iglesia yo les pido a los líderes a los diáconos a los músicos que cuando se pierden un ayuno que sea de verdad por algo y si no van tienen que llamarme porque no fueron porque si no les estoy preguntando ¿por qué no vino? ah porque hay hay músicos que están aquí cuando tienen un cuchumbo de esto pero cuando les ponen la mano se van con toda y guitarra hay músicos que están solamente tocando un cuchumbo pero cuando usted lo busque en la esencia no los haya sabe que el grupo de alabanza que tenemos más chiquito son los tesoros y cuando a esos niños les toca ministrar el fin de semana ahí los va a ver usted a veces dormidos los llevamos al templo pero ahí se despiertan ¿cuántos alagan? ¿por qué cree que Dios ha bendecido el ministerio Peniel? y lo hemos hablado con muchos hermanos que han estado aquí que han escuchado el ministerio Peniel que han escuchado mensajes como los que David hermano David Cruz predica ¿sabe por qué? porque hemos oído las noticias se han regado que aquí hay gente que clama aquí hay gente que gime aquí hay gente que ayuna a su nombre ¡Gloria! vamos a ver entonces ¿quién es el que puede? ¿cuántos alaban? ¡Mando! y empieza el pueblo ¿me regala cinco minutos? va y si no me los da yo los agarro empieza el pueblo a aclamar Dios mío aquí estamos en ayuno y yo mire hermano no hay cosa más preciosa que el ayuno y la oración ¿sabe por qué tanta gente altanera en las iglesias? porque no ayunan ¿sabe por qué tanta gente rebelde en las iglesias? porque no ayunan ¿sabe por qué tantos pastores vendiendo el mensaje y dejando la sana doctrina? porque se han se han olvidado de humillarse delante de Dios ya no hay lágrimas véanme aquí por favor dejen que las hermanas pasen hombre ya no hay lágrimas en los altares ya no hay lágrimas en los altares Dios le habla a Salomón allá en el segundo libro de crónica capítulo 7 versículo 14 si se humillare mi pueblo número uno Dios manda a humillarse a su pueblo segundo si oraren ¿por qué no los manda a orar primero? porque sin humillación tu oración y la mía no tienen efecto esas hermanitas celosas buchincheras chambrosas orgullosas y bandidosas hay que bajarse del caballo primero hay que humillarse primero para ver la gloria de Dios a su nombre ahí está la clave no, no, no deja de orar si no te humillas si y se humillare mi pueblo y oraren pero hay algo más fuerte hermano y buscaren mi rostro ¿qué significa eso? ¿ah? hay hermanos que cinco minutos papá quiero carro nuevo papá quiero casa quiero casa de tres pisos papá me quiero casar papá ah también quiero un trabajo nuevo papá gracias ok nos vemos mañana y el señor dijo ¿what? ay hermanito que así quiere la bendición no señores el que se humilla el que ora y busca el rostro es volverse a Dios hermano cuantos que en que necesitamos volvernos a Dios a su nombre gloria vamos a ver termino con esto porque yo les prometí que queríamos a ver a man con la lengua de afuera ¿quiere verlo? y terminé oígame vamos a ver si hizo efecto el ayuno sí o no porque hay gente que cree hermano que cuando vienen a los ayunos ahí vienen todos aburridos ay hombre porque yo soy diácono vengo mira ya te hubieras puesto cinco años de disciplina papá y con tres sillas en el lomo ahí para donde va hermana viera que ese pastor cruz va con ese mensaje que predicó ese hermano ochentillo ay ese hombre como que se alborotó y para donde ve hermano para ayuno y que paso hoy hermano ayuno y para donde ve hermano aclamar a su nombre y que problema pues hay gente que cree que el ayuno es aguantar hambre no hermano hay otros que dicen es que me voy a enfermar pues ya te vas a morir hombre morirte bien hombre que sea orando de todas maneras ya te queda poco tiempo según estoy viendo los análisis vamos a ver si puede Dios o no puede la gente sabe los predicadores lectores de la biblia sabemos que sin oración no hay victoria si o no pastor Hernández nosotros sabemos pastor Cruz hermanos predicadores bíblicamente sabemos que sin oración no hay victoria cuantos alaban a Dios a su nombre si se humillare mi pueblo dice Dios y oraren buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos camino o sea que ponete claro no vengas a aguantar hambre de choto y odiando a tu hermana mejor quédate comiendo rico allá para que los gusanos coman más en el infierno deja de venir a aguantar hambre si no te llevas con la suegra levanten la mano cuantos yernos hay aquí yernos levanten la mano no se avergüencen hombre ustedes aman a su suegra seguro ¿cuántas suegras hay aquí? levanten la mano las suegras no tenga pena mujer hombre vamos así sin rioma pues que Dios bendiga a las suegras hermano oiga oiga dos amenes y de niños que Dios bendiga a las suegras dije hermano una vez estoy en Puerto Rico ya despidiéndome para venirme para Maryland y me llevaron los hermanos a un shopping ahí a comprar algunos recuerdos y veo yo andaba buscando un cuadro para mi esposa y hay un cuadrito así más grande que esto y con un foto a un lado y me acerco vean decía arriba que linda se ve en la suegra decía pero abajo decía pero en fotografía que malos estos dije yo no no lo compré fíjese no 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 lo compré imagínese yo llevándole un cuadro a mi suegra no hombre no 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 usted ama a su hermano no me levante la mano no lo haga porque le pregunto usted ama a su hermano de verdad nadie a usted en la iglesia le cae mal seguro usted daría su vida por un hermano en la iglesia por el más malo hay quien sabe ¿cuántos creen que es necesario que nos amemos cuántos creen que es necesario que nos amemos a su nombre vamos capítulo 6 y terminé con esto porque yo les prometí ver a man con la lengua de afuera capítulo 6 rápido pues vámonos hermanos al capítulo 7 de un solo mejor para avanzar con esto usted siga leyendo el libro de Esther yo sé que el capítulo 6 uy hermano eso es una terrible lección que le dieron a este hombre o sea que el señor avergüenza a los enemigos de él vámonos rápido al capítulo 7 vámonos vámonos al versículo 6 para que avancemos como dice Esther dijo el enemigo y adversario es este malvado Amán entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para aplicarle para suplicarle a la reina Esther por su vida porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Esther entonces dijo el rey queráis también violar a la reina en mi propia casa al proferir el rey estas palabras le cubrieron el rostro Amán y dijo Arbona uno de los eunucos que servía al rey he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo el cual había hablado bien por el rey entonces el rey dijo colgadlo en ella así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey deténgase ya terminé a tus enemigos llévalos delante de la presencia del rey no te defendas no metas las manos no vuelvas mal por mal llévalos a la presencia de Dios y su efecto en los tres días de ayuno sí el ayuno bíblico y el ayuno de victoria es este ayuno de tres días claro claro que por supuesto hay ayuno de cuarenta días como los ayunos que hizo Moisés sin comer ni beber es imposible para la mente humana que un humano resista cuarenta días para la mente humana sí pero para Dios no hay nada imposible ahora la horca que Amán había preparado para el hermano Mardoqueo quien era Mardoqueo un creyente Kadocho sabe quien es el creyente Kadocho que solo los domingos no era un creyente original era un creyente fundado en la roca inclina en su rostro la iglesia por favor y es posible manos tírese de rodilla mejor hay más efectividad en la oración de rodillas a menos que esté enfermito enfermita y no puede quédese sentadito no hay problema a Dios le da igual pero prefiero mejor de rodilla al pueblo enseñar de humillación el pueblo clamando hermano me va a detener la gente al baño por favor un momento los sugeres me van a detener la gente al baño y adentro por favor hermanita no me deje pasar a nadie ahí solamente ocuparé un minuto alabados al Señor vamos en comunión el pueblo no quiero a nadie mirando para ningún lado todo mundo clamando vamos dale gracias a Dios dale gracias a Dios vamos ya terminamos hermano vamos alaba a Dios si puede niños jóvenes ancianos y todo mundo alabando a Dios dándole gracias a Dios soberano Dios del cielo y de la tierra tú que habitas en los cielos y tú que tienes el cuidado y el control de tu iglesia en la tierra a ti están sujetos tronos y potestades tú eres el rey supremo tú eres el rey del universo no hay otro Dios decía el canto como mi Dios no tenemos a quien más adorar a quien más podríamos cantarle si solo tú eres el dueño eres el hacedor de maravilla de prodigios y milagros en esta noche tu pueblo clama delante de tu presencia los niños los jóvenes claman Señor tu iglesia clama Padre en esta noche Dios mío aquí está tu iglesia delante de ti hemos leído tu palabra esa palabra se vuelve vida para esta iglesia local para tu siervo para los líderes para los músicos para esta juventud Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret cuáles son los planes del diablo cuáles son los planes del diablo para esta iglesia los ignoramos pero el diablo no tiene propósitos buenos para esta iglesia yo sé que el diablo pelea una batalla en contra de este pueblo Señor pero mayor es el que está en nosotros mayor es el que está con nosotros hermano vamos el pueblo clamando adorando a Dios hermanos con esa reverencia bendito sea Dios hermano oh soberano Dios aquí hay gente que te necesita aquí hay gente que ha agarrado el mensaje para el Señor aquí hay gente gente que va a poner en práctica este mensaje gente que van a sentir deseo de orar y de ayudar para ver la victoria que nunca han visto gente que están pasando momentos difíciles van a sentir el deseo de orar van a sentir el deseo de dejar de comer y van a llevar ese problema a tus manos el Rey Señor estaba resuelto Amán estaba totalmente resuelto de acabar con ese pueblo y con ese pueblo nadie podrá nadie ha podido ni nadie podrá porque es tu pueblo Señor bendice a tu pueblo Israel el diablo ha querido acabar con Israel desde el principio Señor pero no ha podido hoy tu iglesia Padre mío escucha la historia una historia conmovedora una historia verás Señor oh que nos da ejemplo que nos da a nosotros a entender Padre mío que sin ayuno y oración estamos perdidos Señor hoy es el momento que hables a tu pueblo oh Espíritu Santo en esta noche habla con Dios hermano habla con Dios habla con Dios ahí donde estás oh si Señor hable con Dios ahí donde está hable con Dios ahí donde está vamos vamos hermano vamos comprometete ahora con Dios no te preocupes ya vamos a salir de este culto alabado sea Dios bendito sea tu nombre Padre bendice esta iglesia bendice mi hermano Pastor David Cruz Señor Padre prospera más este ministerio sigue heredando cantos Dios mío aleluya dispirados para que esas alabanzas corran vuelen con el viento Señor que esa fragancia Padre mío perfume tu trono Señor Dios mío levanta predicadores levanta hombres celosos hombres que amen tu palabra hombres que cuiden Dios mío de esta iglesia hombres Padre que trabajen mano a mano con tus siervos Señor levanta una juventud poderosa levanta jóvenes trae más jóvenes trae familias a esta iglesia trae Dios mío victoria sobre este pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío al poder en el nombre de Jesús vamos a la iglesia hermano regálenme unos 5 segundos más unos 5 segundos más de clamor de la iglesia se dio por la victoria que Dios le dio a este pueblo Dios te da victoria esta noche Dios renueva tus fuerzas esta noche en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús de Nazaret hay victoria hermanos hay victoria hay victoria en Cristo voy a pedir a mis amigos mientras la iglesia clama a favor de las almas de las almas Gracias.